Ahora y en cien años más Las cosas van a ser igual Ahora preguntan por qué Te quiero lo mismo que ayer No van a entender, no habitan ni piel No saben que por ti doy todo que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor resistiendo aquí contigo Ahora como a Dios como testigo Ahora bendigo este amor Ahora ¡Ahí lo más! ¡Échale, contada! ¡Ahí lo más! ¡Ahí lo más! ¡Ahí lo más! ¡Ahí lo más! No van a entender, no habitan ni piel No saben que por ti doy todo que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor resistiendo aquí contigo Ahora como a Dios como testigo Ahora bendigo este amor Ahora Ahora Ahora